Madre mía Elegía normal, higiene y limpieza Estoy enfermo, así que un buen vaso de energía no me va a sentar mal Si, creo que va bien La verdad es que me noto limpio por dentro Mierda, no estoy grabando el micro, no puede ser Hola mis cincoritos y licoritas, hola Nico Corescuad, soy Nico Coretops La verdad es que hoy tampoco haré la intro rápida porque me estoy muriendo, vale Espera, espera, tengo un pequeño déjà vu, vale Creo que esta intro ya ha pasado en un vídeo anterior de test absurdos Hola soy Nico Coretops, muy buenas a todos mis cincoritos y licoritas Hoy no haré la intro rápida porque me estoy muriendo Me estoy repitiendo Tengo un resfriado que me río yo de cualquier gripe que haya tenido en mi vida, vale No puedo ni hablar, pero tocaba grabar vídeo, así que pues grabo vídeo Pues hoy os traigo la tercera parte de haciendo test absurdos de internet Estos últimos días el canal ha pegado una crecida importante Ha venido bastante gente nueva, así que bienvenidos todos a mi canal Que sepáis que en este canal tenéis un rincón para vosotros Cuando tengáis un mal día Cuando penséis que todo se está yendo mal Cuando os dais cuenta de que el mundo es un lugar completamente horrible Aquí vais a recibir mucho amor de mi parte De parte mía y de parte de todos los licoritos Que aquí somos todos buenas personas Aunque bueno, algunos están locos, otros están aún más locos He escuchado la palabra loco ¿Alguien me estaba llamando? No, quita, que en este vídeo no me haces falta Estás hiriendo mis sentimientos Nico Que me da igual que te vuelvas a tu psiquiátrico Pero en general somos un canal de gente muy amistosa O quizás no tanto Hoy he elegido tres test Eh, lo he hecho bien Hoy he elegido tres test que me han recomendado muchas personas para que los haga Porque parece que son bastante interesantes o graciosos O bueno, son test absurdos Pero sé que a vosotros os van a gustar Por eso estáis en este vídeo Y a mí también me van a gustar Por eso estoy subiendo este vídeo Así que vamos allá Haciendo test absurdos de internet parte 3 Como siempre os dejaré los enlaces de las páginas web de los test en la descripción Para que vosotros también los hagáis y comprobéis si habéis tenido las mismas respuestas que yo Me muero Me tengo que poner las gafas porque si no no voy a ver nada Vale, ya está, ya puedo ver las cosas Vaya, que mundo más HD Vale, pues empezamos con el primer test de todos Que es en qué casa de dibujos animados deberías vivir ¿Te has imaginado alguna vez viviendo en una piña como Bob Esponja? O en una setita como los gnomos Hace este divertido test y descubre en qué casa de dibujos animados deberías vivir Esto ya promete desde el principio, así que vamos a ver Yo quiero vivir en la piña de Bob Esponja Vale, se supone que estos test hay que responderlos con lo que tú dirías en la vida real Así que voy a intentar ser lo más sincero posible ¿Dónde prefieres vivir? ¿Junto al mar? ¿En el centro de una ciudad? ¿En el campo? ¿O en las afueras? Vale, a pesar de que yo soy una persona muy ermitaña y que se quiere alejar de todo Yo tengo que vivir en el centro de una ciudad Porque en el resto de puestos no hay buena conexión de internet Y junto al mar, pues, la sal del mar me estresa Así que vamos al centro de una ciudad ¿A quién quieres como vecino? ¿No quiero vecinos? A mí mejor... No, no quiero ver el resto de opciones No quiero vecinos Diseño de interiores ¿Qué estilo prefieres? ¿Estilo clásico? ¿Estilo futurista? ¿Estilo rústico? ¿O estilo minimalista? Con minimalista creo que se refiere a esa decoración De que es poner una sola cosita pequeñita Y poco más para que la casa se vea simple Y bueno, si veis a mis alrededores Simplemente esa pared ya está bastante cargada Y aún me falta ponerle cosas Así que yo no soy minimalista Aquí estoy dudando entre futurista y rústico Porque me gustan las cosas rústicas Pero futurista implicaría que tendría un montón de gadgets inútiles por la casa Como una máquina que me dispense chocolatinas O algo que limpia automáticamente la casa Así que yo prefiero futurista ¿Cuál es tu habitación favorita de la casa? ¿El baño? ¿El salón? ¿La cocina? ¿O el dormitorio? La verdad es que no entiendo ¿Qué clase de mente enferma podría tener como favorito el baño? Así que yo voy a elegir la habitación En la que paso más de 30 horas al día El dormitorio Lo peor es que me paso el día metido en mi habitación Aquí solo editando y grabando vídeos Sin hacer nada más de provecho ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la casa de tus sueños? Lo justo y necesario Lo que haga falta para que sea mía La casa de mis sueños la heredaría Siempre puedo pedir una hipoteca A mí me gusta el... A mí me gusta el dinero Y como yo quiero utilizar todo el dinero Para comprarme pizzas y comprarme más postres de The Walking Dead Voy a poner la única opción en la que no me gastaría dinero La casa de mis sueños la heredaría ¿Qué felpudo de estos pondrías en tu casa? Y sale ahí un dibujito de un felpudo de una llave Otro que pone Snides Unlock O sea, para desbloquear como el móvil Otro que pone Hola que hace Y uno de Home Sweet Home Descartamos el de Home Sweet Home y el de la llave Porque a mí no me gusta bien venir a la gente La verdad es que yo nunca he tenido felpudo en mi casa Pero bueno, si tuviese que elegir uno de estos Seguramente elegiría el de Hola que hace Aunque también le está dando la bienvenida a quien pase Pero bueno, no pasa nada La verdad es que cuando tenga que poner un felpudo en mi casa Iré a una tienda de impresión de imágenes Para que cuando entres y miras hacia abajo Veas mi cara así Vale, perdón, eso es dejado un poco sordos Pero me acabo de dar cuenta de que el micro estaba un poquito saturado Ya está arreglado ¿Cómo de obseso eres con la limpieza? Soy un desastre Me gusta tener la casa limpia y ordenada Pero no siempre es posible Todo tiene que brillar O contrato a alguien para que limpie por mí Vale, técnicamente yo no soy un desastre Porque más o menos mantengo las cosas como para sobrevivir Bueno, la verdad es que espero que nunca nadie le haga una entrevista a Wonder Para que diga qué es lo que pasa con el orden en mi casa Porque si no Wonder revelaría muchos secretos de estado Pero en general no suelo tener todo muy desordenado Y bueno, aunque me sobrase el dinero Yo creo que no contrataría a nadie para que limpiase por mí A mí me daría bastante cosa que una persona ajena y extraña a mí Estuviese tocando mis cosas Así que creo que la opción más correcta es Me gusta tener la casa limpia y ordenada Pero no siempre es posible Cuando buscas una casa, ¿qué es lo más importante? ¿El estilo? ¿El tamaño? ¿La localización? ¿O el precio? La verdad es que en este momento de mi vida En el que mi supervivencia se basa en la cantidad de monedas de un céntimo que tenga en la hucha Creo que lo más importante es el precio Y con estas monedas se supone que tengo que aguantar lo que me queda de mes Pues sí que va bien la cosa ¿Qué mascota viviría contigo? ¿Un animal exótico? ¿Un perro? ¿Tendrías varias mascotas? ¿En plan zoológico? ¿O no tendría mascotas? Yo no tendría varias mascotas porque ya solo teniendo un conejo me muero de alergia Así que entre todas las opciones que me dan Creo que la única capaz de elegir aquí Sería un animal exótico que sería un conejo Aunque técnicamente no es exótico Pero no hay ninguna otra opción más coherente en esta pregunta Así que un animal exótico Cuando hace frío tú Me entierro en mantas Donde vivo nunca hace frío Pongo la calefacción al máximo O ponga la calefacción pero sin pasarme Sinceramente y como podéis observar ahora mismo en esta silla Yo soy el tipo de personas que se tapan con mantas hasta que no se le ven los ojos Así que creo que es bastante fácil ¿Qué cuadro colgarías en tu salón? Y nos salen aquí cuatro cuadros que yo no sé de dónde han salido ¿Vale? El primero son como uno en un bosque así fantástico El segundo son las cuatro caras de Marilyn Monroe El tercero es una mancha amarilla que no tiene ningún sentido La verdad que pero qué clase de cuadro es ese Y el cuarto es un paisaje normal y corriente Si os soy sincero yo no elegiría ninguno Pero bueno puestos a elegir uno de estos Yo qué sé Es que no entiendo cómo este test va a definir algo de la casa en la que quiero vivir Pero bueno bosque fantástico Y ya solo queda una última pregunta Y es ¿Con quién vivirías? ¿Solo? ¿Con mi familia? ¿O con la persona a la que más quiero? Como os he dicho en uno de mis vídeos Yo soy la típica persona que necesita mucho espacio Y necesito estar solo para grabar Y para gritar Y para pasármelo bien Pero llegaría un punto en el que acabaría muriéndome del asco Por lo que tendré que acabar eligiendo con la persona a la que más quiero Que como la persona a la que más quiero soy yo Entonces todo perfecto Vale no eso suena muy egocéntrico Y ahora después de tantas preguntas vamos a ver el resultado Lo que definirá en qué casa de dibujos animados podré vivir Si algún día alguien me da una máquina para vivir en unos dibujos animados Tendría que elegir esta casa Veamos que nos toca Casa en las montañas suizas de Heidi ¿Eh? ¿Pero qué? Vale nunca en mi vida he visto Heidi Y me sale la casa de esta serie que jamás he visto Pero si he puesto que me gustaría vivir en medio de la ciudad Y me manda a unas montañas alejadas de la mano de Dios Vale la verdad es que este test es un completo desastre Me acabo de dar cuenta que en la última pregunta He contestado que me gustaría vivir con la persona que más quiero Por lo que si Heidi y su abuelo viven juntos Es que Heidi y su abuelo son respectivamente las personas que más se quieren Por lo que aquí hay algo más que una relación nieto-abuelo Dios mío ¿Pero qué clase de serie para niños es esta? Vale el siguiente test es sobre supervivencia ¿Sobrevivirías en medio de la naturaleza? Tu avión acaba de estrellarse Estás vivo pero la cabina está ardiendo ¿Qué haces? Salgo corriendo y me alejo lo máximo posible En plan para coger distancia y no morir Intento salvar a todo el mundo arriesgando mi propia vida Me pongo a buscar mi móvil O recojo todas las cosas útiles que encuentro Y me quedo relativamente cerca del siniestro Claramente me pongo a buscar mi móvil Porque tendría que subir unas stories a Instagram Para deciros que sigo vivo ¿Cuál de estos objetos consideras más útiles para sobrevivir? Brújula, mantas, filtro de agua o bengalas Las bengalas y la brújula son objetos muy útiles y tal Pero sin un filtro de agua yo me muero de sed Así que necesito agua Prefiero que no me encuentren ni tener agua para beber Que arriesgarme a que me encuentren pero morirme deshidratado Así que filtro de agua Es de noche y se acerca una tormenta ¿Qué haces? Me hago un techito con palos y hojas Me cobijo debajo de un árbol grande Busco una cueva O me tapo con mi ropa y me hago un ovillo ¿Vale? Te haces bolita Si yo me fabrico un techo con palos y hojas Seguro que se acaba cayendo al minuto Porque soy muy malo fabricando esto Lo de cobijarse debajo de un árbol grande en una tormenta No es muy buena idea Por el tema de los rayos y tal No sé Yo no quiero que me caiga un rayo encima Así que yo busco una cueva ¿Vale? Tipo Minecraft Que haces una cueva para refugiarte de los creepers Pues tal cual ¿Cuando eras niño a qué solías jugar? ¿Videojuegos y televisión? ¿A polis y cacos? ¿Con muñecos? ¿O me gustaba explorar? ¿Conocer los bichos y las plantas? ¿Y construir fuertes? Aquí respondiendo con mucha sinceridad Yo me pasaba muchas horas jugando a videojuegos Pero me pasaba muchas más horas recogiendo insectos Subiéndome a los árboles y quemando cosas ¿He escuchado quemar cosas? ¿Alguien me está llamando? Vamos Nico Sé que tú eras como yo Por lo que la respuesta queda pues bastante clara Es la hora de la cena ¿Cómo conseguirías comida? ¿Les tiro piedras a los animales que veo? ¿Me hago un arma con un palo y una piedra afilada? ¿Busco frutos, setas o cualquier cosa que parezca comestible? ¿Vale? Esta es la opción para la gente vegetariana O creo una trampa y espero Yo si me pierdo estaría bastante estresado y muy agobiado Por lo que reaccionaría en plan cavernícola sin cerebro Y le tiraría piedras a los animales Lo mío sería más como Oh, un ciervo Nico, ¿hacemos una trampa para capturarlo? ¿Una trampa para capturar al ciervo? No, mejor una piedra Vale, se ha escapado Ya no tenemos cena En tu camino hacia algún lugar civilizado Te topas con ¿Las topas son las mujeres de los topos? Con un río muy caudaloso Lo cruzas nadando Sigues el río subido en una barca Así es más rápido Sigues el río a pie para ver a dónde lleva O haces una barca con troncos y lo cruzas No sé por qué Pero siempre he escuchado en los programas de supervivencia Que si ves un río tienes que seguirlo Seguiría el río hasta que me llevase a un pueblo o a una ciudad O hasta que me llevase una cascada y me cayese y acabase muriendo La verdad es que es un poco arriesgado Pero elijo esa Estás a punto de deshidratarte ¿Qué haces? Cabo un pozo Recolecto agua fresca de las hojas y bolsas de plástico que coloco Me bebo mi propia orina O me bebo el agua de un charco La verdad es que esta es bastante fácil Si hay un charco me bebo el agua del charco No voy a beberme mi orina teniendo un charco de agua Que por más sucia que esté va a seguir estando más limpia que mi propia orina Esta pregunta no tiene mucho sentido Y tenemos la ultimísima pregunta del test para ver si estamos aptos para sobrevivir O si por el contrario vamos a ser tan inútiles de perdernos y morir en la naturaleza Mientras caminas te encuentras de golpe con un oso ¿Tú? ¿Le doy toda mi comida y me pongo a correr? ¿Intento parecer lo más alto y peligroso posible? Supongo que para que se asuste ¿Me hago el muerto o le miro directamente a los ojos? La verdad es que esta es la pregunta más difícil de todo el test Pero yo sé que mirar directamente a los ojos a un oso no es bueno Yo seguramente intentaría no parecer un peligro para un pedazo de bicho Que de un zarpazo me puede partir en dos Yo le daría toda mi comida y me haría el muerto hasta que el oso se cansase de comer y se fuese Me hago el muerto Ahora vamos a ver si estoy apto para sobrevivir en la naturaleza Después de ver muchísimos programas de Bear Grylls de sobrevivir en la naturaleza Veremos si soy apto como para sobrevivir en el mundo hostil Y el resultado es... No duraría una noche Me parece que este test está amañado, ¿vale? Este test no puede estar bien Ese test me ha hecho daño, ¿vale? Me ha hecho daño en el corazón Según este test yo no estoy apto para sobrevivir ni una sola noche en la naturaleza Lo cual es un poco triste porque yo de pequeño leía muchos libros sobre cómo sobrevivir Sobre cómo construir tu refugio Y he respondido bastante bien Pero bueno, seguro que los que me habéis enviado este test Lo habéis amañado de alguna forma para que me saliera este resultado y así os reís de mí, ¿vale? Sois muy malas personas No me ha gustado el resultado que me ha dado, así que voy a reportar esta página Denunciar Y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy Si os ha gustado el vídeo de Testar Sur 2 parte 3 Dejadme un like gigante Comentad abajo qué os ha parecido Compartid el vídeo con vuestros amigos Pasadlo por WhatsApp Pasadlo por Telegram Compartidlo en vuestro suculento muro de Facebook Y me haréis, pues, muy feliz, la verdad Si queréis enviarme ideas para nuevos vídeos Pues me lo podéis enviar a esta dirección de correo electrónico Creo que saldrá por ahí arriba Y yo lo leeré Y bueno, me pensaré si hacer la idea Y si la hago, pondré una captura de vuestro mensaje Y de vuestro nombre Así también os mando un saludo y todo eso Por mi parte, nada más Ahora mismo me voy a hinchar a pastillas para resfriado Así que nos vemos en el próximo vídeo Que paséis un buen día, una buena tarde Y una suculenta noche Y ya nos vemos en el próximo vídeo que será el lunes Hasta luego Si queréis podéis hacer vosotros los test Les saquéis una captura al resultado Y lo publicáis en mi página de Facebook, ¿vale? Que os la dejaré por aquí y en la descripción A ver quién de nosotros puede sobrevivir mejor en mitad de la naturaleza Vale, ahora sí, hasta luego